los charros de jalisco posaron este martes para la lente de los fotógrafos y camarógrafos y se tomaron el retrato oficial para la temporada 2018-2019 de la liga mexicana del pacífico en la estación charros de la línea 3 del tren ligero con la presencia de la directiva albiazul así como del gobernador del estado jorge aristóteles andoval además de socios comerciales de los jaliscienses listo